El Papa presidió la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de los Obispos Italianos. Después de la oración inicial, Francisco les explicó en qué consiste la sensibilidad eclesial y pastoral. La sensibilidad eclesial, dijo el Papa, consiste además en no pasar por alto la corrupción pública y privada que ha empobrecido a muchas personas. Dijo también que requiere que permitan que los laicos tengan más protagonismo. También aseguró que la sensibilidad eclesial se refleja en la colegialidad y la comunión. Explicó que estos dos aspectos se están descuidando, por ejemplo, entre diócesis ricas y pobres o dejando envejecer demasiado los religiosos y religiosas en los conventos antes de fusionarlos con otros para que tengan más vida y puedan ofrecer mejor testimonio. Gracias por ver el video.